Radio Quillota 101.5, Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, con el apoyo del Consejo Regional de Valparaíso, presentan Tierra de Inmigrantes, un programa destinado a valorar el aporte de las colonias tradicionales de inmigrantes de las provincias de Quillota y Marga Marga y a aquellos nuevos vecinos que han llegado a aportar al desarrollo de nuestras comunas. Tierra de Inmigrantes. Conduce el periodista Claudio Espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Tierra de Inmigrantes. Este programa presentado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Ceremia de Gobierno de la Región de Valparaíso, además apoyo del Consejo Regional. Un proyecto presentado por el equipo de la empresa periodística El Observador a través del 101.5 Radio Quillota. Le saluda el periodista Claudio Espejo, nombre de todo este equipo que ahora ya se traslada a terreno. Estamos crecidos hoy día, gracias a todo lo que hemos construido, salimos a hacer este programa a terreno. Usted lo puede escuchar a través del 101.5 en sus dos horarios, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Pero además también a través de EOTV, nuestro canal de YouTube, a través de www.observador.cl, nuestra plataforma digital, donde no solamente ya hace un tiempo pudo escuchar este programa de radio que usted está escuchando hoy día saliendo al aire, pero además también va a poder conocer a los personajes a través del formato de la televisión. Así que usted lo puede compartir a través de sus redes sociales. Hemos aprendido de muchos países en tierras de inmigrantes, de sus tradiciones, de su vivencia aquí en el país, de cómo llegaron, de por qué, por qué se han quedado. Y eso vamos a conversar hoy día también. ¿Con quién? Con un programa dedicado a Brasil. Vamos a estar hablando de Brasil. ¿Y por qué? Porque nos hemos trasladado nuevamente a Limache. Estamos en Limache, donde ya les vamos a contar por qué estamos de vuelta en Limache, porque hemos estado acá también con Brasil. ¿A qué les vamos a presentar hoy día en Tierra de Inmigrantes? A Raquel y a Socorro. Las presentamos al tiro. Raquel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Raquel, yo, Topilló, Raquel es... Pimentel. Pimentel. Y Da Silva. Pimentel Da Silva. Y estás con tu mamá. ¿Cómo se llama? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Socorro Vicente Da Silva. Muy bien, pues. Estamos entonces con este programa dedicado a Brasil aquí en Limache. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo, nos quedó gustando, la cervecería Taus Brau, y les vamos a contar por qué estamos aquí. Porque Raquel está vinculada a este proyecto de Taus Brau. Llegadas de Brasil, pero queremos primero partir conociendo tu historia, Raquel. ¿Cómo tú llegas a Chile desde Brasil? Cuéntame un poquito de eso. ¿De qué sector de Brasil vienen ustedes? Bueno, nosotros venimos del sur de Brasil, necesariamente de Curitiba, donde hemos vivido los últimos años. Ya hace 10 años llegué a Chile a fines de 2008, enamorada por un chileno. Ah, sí. En ese tiempo. En ese tiempo, en ese tiempo. Sí, llevábamos... Oye, el factor del amor ha sido un gran factor de la inmigración. Exacto. Sí, claro. Sí, es muy curioso que ya no estoy con el chileno, estoy con un alemán. A propósito de lo que estamos aquí. Sí. Y bueno, como por suerte logré atraer a mi mamá también. Ya va a ser casi 5 años. Ya tenés 5. 5 años. Y bien, feliz de estar en Chile. Siempre nos pregunta, ¿le gusta Chile? ¿Y te dicen qué? ¿Y tú qué respondes? No, estoy acá 10 años porque es más o menos. Sí, nos encanta Chile. ¿Dónde llegas primero cuando te vienes? Yo estuve 4 años en Santiago. Sí. Después volví a Brasil, estuve un par de meses allá. Y después vinculaba con algunos amigos que tenían un proyecto en Limache. Llegué a Limache por eso. Ah, pero tú... Bueno, hay que decir que tú eres pareja de Robert Tauss, por eso que estamos aquí. Claro. En Tauss Brau de nuevo. Nos conocimos en Limache. Se conocieron en Limache. O sea, tú ya habías decidido venirte a Limache. Sí, sí. ¿Y por qué te...? Porque podrías, bueno, llegas a un Chile muy diferente. Claro. Que es el Chile de Santiago, que es un Chile absolutamente urbano. Un Chile que uno va a Santiago y parece estar en otro país. ¿Y te vienes después a Limache? ¿Por qué? Porque podría haberte ido a otro lugar. ¿Por qué Limache? Bueno, tenía amigos en comunes como que vivían en Santiago. Y ellos tenían un proyecto en Limache de abrir un restaurante porque tenían su historia vinculada con su matrimonio y decidieron abrir un restaurante en Limache. Y necesitaban alguien de confianza, como que se encargara del local. Y me eligieron a mí y por eso llegué a Limache. Ah, mira. ¿Y eso fue hace cuánto? Aproximadamente siete años atrás. Siete años atrás. ¿Y te instalas en qué lugar de Limache? En el centro de Limache. En el centro de Limache. Sí. Frente a la Plaza Brasil. Y tú llegas a Limache y entusiasmas a tu mamá. A tu mamá. Socorro. Socorro. Sí. Pásenle el micrófono ahí a Socorro para que nos cuente cómo se convence de venirse. Porque además venirse a un lugar que es Curitiba, que además debe ser súper difícil salir de Curitiba porque debe ser un lugar que te atrae mucho. Y que es muy difícil dejar la tierra de uno primero para cualquiera. Pero además un lugar que tiene un atractivo interesante. Curitiba es un lugar donde mucha gente quiere llegar a conocer. Al revés. Quiere llegar en vez de irse de ahí. Sí. Antes Raquel y Robert fueron a Brasil a conocer. Y de ahí me invitaron para que viera de vacación. Ah, ya. Primero fue traerla de poquito. Sí. Me invitaron a trabajar acá. Yo encontré muy difícil porque no sabía hablar nada. Pero vine de vacación y fueron me convenciendo los poquitos, poquitos. Y cuando vi ya estaba trabajando. Estaba trabajando y aprendiendo. Mi escuela de la lengua fue en la cocina. En la cocina. En la cocina con los compañeros de trabajo. Y fui aprendiendo como un mes ya sabía lo esencial. A ver, pero se vienen con la idea de visitarlos de vacaciones. Pero ahí no volvió más. O volvió y después se vino a Limache otra vez. Sí, pero en esas vacaciones volví como un mes. Que me dieron un mes para mí arreglar las cosas allá y volví. Ah, ya, ya. Volvió con cierto nivel de chantaje emocional. Sí, más o menos, sí. Bueno, y eso significó venirse acá con su hija. ¿Y qué diferencias hay? ¿Cómo es Curitiba? Para quien no lo conoce, me imagino que debe tener tremendas diferencias con Limache. ¿Cómo se vive? ¿De qué se vive en Curitiba? Es porque Curitiba era una ciudad grande, una capital muy, muy distinta de aquí, tranquilo. Y eso me encantó acá, por ser tranquilo. Me encantó y tanto que ya hace cinco años que estoy acá. ¿Cada cuánto viaja de vuelta a Curitiba? Y lo que cuenta el clima me ayudó mucho porque Curitiba hace mucho frío. Entonces, me ayudó porque no me gusta el calor. Mira cómo estoy transpirando. Entonces, es eso. Me convenceron, me gustó mucho, me gusta, me encanta vivir acá. Y aprendí a cocinar, a hacer la comida alemana. Me encanta también. Y todo está súper bien. Socorro, ¿cómo es la vida en Curitiba? Queremos conocer un poco de Curitiba a través de ti. ¿De qué se vive en Curitiba? ¿Cómo es la vida cotidiana ahí? También lo cocinaba, claro. ¿Cocinaba también? Pero no comida alemana. No, no, me imagino. Hacía cosas para fiesta, encomendas para fiesta. ¿Y la vida en Curitiba cómo es? ¿Es una ciudad grande? La ciudad grande, todo muy corrido, todo muy rápido, agitadísimo. Con la vida cotidiana más de ciudad. O sea, Curitiba es más parecido a Santiago cuando tú llegaste a Santiago. Por ser una ciudad grande, para llegar al trabajo, era muy lejos, tenía que ser como una viaje. ¿Y ahora cuánto se demora en llegar al trabajo? Como 15 segundos entre la casa y la cocina del Estado Supremo. Sí, algunos pasos ya está acá. Curitiba, sí, es una ciudad linda, maravillosa para quien le gusta viajar. Curitiba es una ciudad turística, considerada una capital de la naturaleza. Porque hay mucho verde, hay mucho campo, hay muchos lugares bonitos. ¿A qué lugares uno puede ir a Curitiba, por ejemplo? Si uno decide, en vez de ir a Río o a otros lados, decide ir a Curitiba. ¿Dónde me aconsejaría ir? Ahí hay tantos parques. Hay muchos parques. Muchos lugares, ópera, tiene la ópera de Arame, tiene el parque Tanguá, el parque Barigüí. Hay varios parques. El centro histórico de Curitiba es muy hermoso. Sí. El centro histórico, tú nos cuentas que tiene muchas cosas como para conocer. Sí, el centro histórico es como similar un poquito a Bellavista. ¿Ya? Sí, pero mucho más movido todos los días, día y noche está movido. Ah, tiene como actividad nocturna. Tiene actividad, sí. Bueno, Curitiba, tremenda ciudad, también parecido a Santiago, como a 120 kilómetros está el mar de Curitiba. Bueno, hay muchos parques en Curitiba, varios, como por eso está elegida una de las capitales ecológicas, se trabaja hace muchos años el tema de cuidar el medioambiente, de reciclaje. Yo creo que hasta el Transantiago lo han comprado el modelo de Curitiba, como de ciudad modelo en transporte también en Brasil. Bueno, la gente allá opta más por el transporte público que el auto privado, como eso ayuda a quien no sea tan congestionado. Bueno, una ciudad hermosa. No, porque ustedes viven aquí en Limache, en una ciudad muy distinta a las urbes chilenas, donde quizás si tuviéramos una cultura de mayor protección ambiental, si tuviéramos conciencia ambiental, no tendríamos ciudades tan congestionadas, donde hoy día en las casas en Chile hay muchos que tienen dos autos, ocupan los dos, y en Curitiba entiendo entonces que sería distinto. La gente efectivamente ocupa más el transporte público, que me imagino además que debe ser un transporte público que funciona bien, digamos, ¿no? Claro, hay mucho más frecuencia porque hay mucho más demanda también. Pero acá en Limache mismo logran, no sé, la hora que sobre todo los niños van al colegio lo hagan a hacer taco en Limache. Sí, como porque cada mamá y papá, el papá va con su auto al trabajo y la mamá va con el auto a dejar el niño, como después a buscarlo, como es terrible salir en la mañana. Sí, 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 es difícil. Nadie puede creer que hay taco en Limache en la mañana. Sí, es difícil creerlo, efectivamente. Oye, ¿y tu vida acá en Limache? Cuéntanos un poco de cómo es. Estás dedicándote aquí en Taus junto a Robert, pero además tienes otras actividades. ¿Cómo ha sido pasar de esa vida que tenías en Curitiba a una vida nueva después de venirte de Santiago a Limache? Es una aventura, sí. Tenemos muchos proyectos, muchas cosas que se están desarrollando. Los que el trabajo como hemos expandiéndose, estamos expandiéndose lo que es la cerveza también, además del restaurante. Como vida privada he tratado de estudiar también en Viña. ¿Ah, sí? Sí, estudiar ingeniería de administración, lo que está en Standby en el momento, por tiempo, porque hay muchos proyectos y hay cosas que uno tiene que decidir a dónde concentrar sus fuerzas, o en el estudio, o en el trabajo para lograr también los objetivos personales. Tuvimos hace pocos días una conversación con mamá e hijo colombianos, pero no le hice esta pregunta. Yo te quería hacer una pregunta a ti, Socorro. Cuando se viene tu hija, cuando se viene Raquel, tú sabes que se va a otro país a buscar una aventura y no es que se vaya a la vuelta a la esquina. Se va a un país súper distinto. ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo? ¿Qué te pasó cuando ella decide dejar Brasil y venirse a Chile? Para mí fue difícil porque los demás están todos allá, mamá, los hermanos de los otros hijos, hermanas de la Raquel. Pero como él es menor, la operación de mamá lo llamó para acercarse más. Pero fue difícil, fue muy difícil porque tengo nietos también y lo extrañaba mucho, mucho, mucho. Claro, cuando Raquel se viene a Chile, me imagino que tú igual tenías miedo. Tenía miedo, oye, ¿qué va a hacer? No hay familias, solo había el pololo acá. Entonces, pero a gente estaba siempre hablando, preguntando todos los días, casi a gente se hablaba, llamaba, ella me llamaba, ¿cómo estás? Y también me quedé más tranquila después que conocí el pololo, que fue en casa y que vi. Yo también vine de vacación, conocer a la familia de él, compartir un poco. Y ahí usted se da cuenta que estaba segura y tranquila, que era el miedo que tiene toda mamá de cuando sale. Claro, ahí sí me quedé más tranquila. ¿Cómo ve? Bueno, Brasil es un país gigante, industrializado con grandes ciudades. Y uno dice, bueno, Chile es un país de oportunidades para muchos inmigrantes, pero de Brasil hacia acá, ¿cómo veían ustedes a Chile? ¿Lo ven como un país de oportunidades o no? Sí, sí. Yo creo que ahí, igual, no mi caso, yo tuve mucho apoyo, ¿no? De la hija, de Robert. Entonces, para mí no fue tan difícil. Yo creo que es más difícil para personas que vienen con la cara y el coraje. Claro, claro. Es mucho más difícil. Pero para mí no fue difícil en ese punto de vista, no. Como para ti, Raquel, que ahí te vienes distinto. Tu mamá se viene de alguna manera a un espacio donde ya tú habías construido. Pero en el caso tuyo, pese a que te vienes al principio por amor, eso no te resuelve todos los temas de la vida, me imagino. O sea, tú llegas, ¿cómo llegas a enfrentarte esto a un mundo distinto al tuyo? Claro. No, antes de venir, igual no fue una decisión de un día para el otro, porque uno va a tierras extrañas. Tenía la seguridad que alguno no tiene de ir, llegar a una casa como no tenía que buscar a dónde vivir y todo eso. Pero sí estudié mucho antes cómo era el estilo de vida acá, el costo de vida, cómo era la gente en Chile. Pero a la larga, todo lo que uno lee, después es todo diferente. Por ejemplo, ¿qué es lo que te habían contado del chileno en Brasil y que no era así? Del chileno en sí, no sé. El chileno tiene la mala costumbre de hablar mal de sí mismo. Ah, interesante. No, si los chilenos son todos racistas, si los chilenos son todos… muchas cosas. Pero, bueno, no sé si es así o no. Yo fui muy afortunada que en todo hogar chileno que he llegado y la amistad que he hecho, siempre he sido muy, muy bienvenida, muy bien acogida. Y me encontré con gente oposta a todo lo que me han dicho. El chileno es muy cariñoso igual, acoge muy bien al extranjero. Uno nunca puede generalizar que son todos así, pero yo fui muy afortunada que sí me ha tocado muy buena gente en Chile. Tú llegas a Chile, llegas a Santiago, después llegas a Limache, pero es una cosa bien particular porque te vienes a Chile y terminas como pareja de un alemán que además tiene un restaurante, una cervecería. O sea, te vienes poco menos que a Alemania. Más que a Chile. ¿Qué tipo de tradiciones brasileñas siguen en la vida de ustedes dos? ¿Hay cosas brasileñas que todavía sigan? Mira, cuando estuve sola, en los cuatro años antes que mi mamá se viniera, yo dejé muchas cosas, como el café, que es algo de mi infancia, el olor y todo eso, hasta dejé de tomar. Pero cuando volvió a mi mamá se fortaleció eso de hacer la comida brasilera, de hacer el café todos los días. O sea, no me levanto así, como no soy nadie en la mañana si no tengo un café. Un café en grano. Eso, vamos aprendiendo un poquito de cultura brasileña. ¿Qué diferencia tiene el café brasileño con el café que nosotros consumimos todos los días, por ejemplo, acá? ¿Cómo se hace? ¿Se hace diferente? Mucha diferencia. Cuéntame. O sea, un café instantáneo para nosotros es como lo peor que hay. Es como agüita con tierra, así. Sí, como porque, bueno, el café en Brasil es el revés, el café instantáneo es muy caro. Lo compra realmente un estudiante, alguien que no sabe preparar un café o por practicidad y el café, el café en grano molido, como que uno lo cola, como eso es como lo básico que hay en toda casa. ¿Qué variedades de café, por ejemplo, hay, existen? ¿Para qué paréntamos? A ver. Uh, de grano sé que arábico, como otros granos, no me acuerdo el nombre, como en el fondo uno en Brasil que tiene el café en sí no está tan preocupado la variedad del café. Ah, perfecto. Es más natural, o sea, tú estás con café en grano. Yo, yo de chica, por ejemplo, la vecina de la esquina plantaba café, ella lo dejaba secar en el sol, ella lo molía, como hacía todo el proceso en su casa. Entonces. Artesanal, artesanal, tojado, molido, todo en casa, todo en la casa. Fresquito. Es como cuando uno aquí en Limache tiene un cultivo de tomates y se come la ensalada de tomates de los tomates de su huerto, pero allá el café está en la casa. Se produce en la casa. Sí, así mismo. Claro, en la ciudad pequeña aún es así, pero igual está industrializado en cualquier ciudad de café. Sí, ahora, claro, pero en la ciudad pequeña son, la mayoría, tosta una cantidad de café y molina hora de pasar, de prepararlo. Entonces, un café artesanal, preparar. Absolutamente artesanal. Y ya, el café, ¿y qué más? ¿Qué otras cosas brasileñas todavía se mantienen en la vida de ustedes? La caipirinha, no. Eso está en la vida cotidiana de varios que nos están escuchando hoy día, que nos están viendo. O arroz con poroto. Arroz con porotos. Sí, porque la acostumbrada se come arroz y poroto todos los días, pero separado, claro, arroz, poroto, una carne, una verdura, una ensalada. Eso es un prato típico cotidiano. Y ahí el arroz, perdón, el poroto es muy distinto al poroto con rienda que nos comemos nosotros hoy día. Sí, es muy distinto. ¿Es muy distinto porque tiene forma distinta o porque la preparación es diferente? La preparación. La preparación, sí. La preparación. Para nosotros, el arroz y el poroto es la base de lo que vamos a almorzar. Si vas a comer carne hoy día, o pollo, o cerdo, o solo una ensalada, tienen que tener el arroz y el poroto. Es como, acá fue raro cuando llegaba si había solo arroz o solo puré o solo papa cocida porque siempre estamos, y el arroz y el poroto, el arroz, porque es algo que en Brasil es muy barato y que toda la gente lo consume de todas las clases sociales que tiene el arroz y el poroto. Y el fin de semana, no sé, haces una lasaña, algo diferente. Un asado, sí. Pero el arroz y el poroto está todos los días en la mesa, sí. Una cosa cotidiana, y han tenido que acostumbrar a su mundo, a la parte alemana de la familia también a algo de eso, ¿no? ¿O no lo han acostumbrado y ustedes se lo comen? Bueno, era muy asicionado del arroz poroto, de las caipirines también. Ah, no, no, si no me cae la duda. Bueno, traemos algunos condimentos de Brasil. En Brasil se come mucha yuca, como el limón sutil también para la caipirina, lo que diferencia es bastante, los jugos, las frutas naturales, como si se come. Hay más variedad, hay mucha más variedad, tanto de comida, cuanto de verduras, de frutas. Por la realidad geográfica también y climática que tiene Brasil, que es bien distinta. Sí, sí. Y ustedes, bueno, además son famosísimos por la música. ¿Hay alguna música en especial que les guste a ustedes? ¿Algún artista brasileño en especial que quisiéramos de repente compartir hoy día a través de la radio? A mí me encanta Paula Fernández. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿podemos buscar algo de Paula Fernández entonces? Sí, Paula Fernández. Me encantan las canciones de ella. Ya, pues entonces vamos a escuchar ahora a Paula Fernández. Lo buscamos, la escuchamos y seguimos en Tierra de Inmigrantes. Estamos de vuelta en Tierra de Inmigrantes. Este programa presentado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno a través de la Seremia de Gobierno de la región de Valparaíso, con apoyo del Consejo Regional, un proyecto de la empresa periodística El Observador que ha recorrido el mundo, literalmente, pero en casa. Esta tierra de inmigrantes que ha traído a estas mesas de conversación a personas que han llegado desde el extranjero para valorar su aporte al desarrollo de la provincia de Quillote y de la provincia de Marga Marga. Y es como hoy día hemos llegado a conversar sobre Brasil. Y estábamos hablando sobre Brasil, sobre las tradiciones, sobre las formas de hacer distinto las cosas. conversábamos hace unos programas atrás con unos amigos de Perú y que nos decían que al hacer distintas preparaciones peruanas en Chile habían tenido que adaptarse. Por ejemplo, hablaban del ceviche, que el ceviche peruano lo ofrecen en muchos restaurantes chilenos, pero que en realidad, en realidad, no es exactamente el mismo ceviche peruano porque no tienen exactamente los mismos productos. La caipirinha, por ejemplo. ¿Cómo la hacen en Brasil y cómo has tenido que adaptarla a los productos que tienen a la mano aquí en Chile? La caipirinha. Bueno, cachaza, por suerte, hay en el supermercado. El limón, cuesta a veces encontrar, compramos el limón sutil, que es lo que yo creo que incluso lo importan de Perú. Nosotros tenemos la suerte que Perú igual ha crecido mucho en Chile los inmigrantes peruanos y han traído muchas cosas de su tierra para acá, lo que no pasa aún con Brasil. Tengo entendido que recién han firmado un libre comercio, así que yo creo que va a estar mejorando tener las cosas de Brasil o no mismo. Entonces, sí, la caipirinha, el limón tiene que ser el peruano. Como el azúcar, ocupan el azúcar flor. Yo el azúcar normal lo pongo en la licuadora. Eso es una de las cosas que hago porque igual es diferente hacerlo con el azúcar grueso, tiene que ser más finito. Bueno, hay mucho hielo, también le echamos un poquito piña, cosas así. Pero, claro, hay cosas que uno realmente no encuentra. Tenemos una harina de yucas como que súper especial para la mesa brasilera. Que mi mamá cuando va a Brasil trae su maleta con pura comida. Evadiando ahí los contras. Todo lo que se puede traer dentro de lo posible. Sí, claro, eso es que... Sí, siempre traigo la farofa, que la mayoría de los brasileños comen mucha farofa. Y que aquí no se encuentra por nada. Es que es una harina alineada, tanto de yuca, cuanto de choclo. Las dos son muy ricas. Es parecido con la harina tostada de Chile. Perfecto, sí. Pero tiene un toque más sequito, más crujiente y se condimenta. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con ese tipo de harina? ¿Qué tipo de preparación? Es como... Para acompañar una sal, un poroto, una feijoada, que es el prato chípico de Brasil. ¿Es la costumbre? Es como un agregado así, como... Es como, sí, le da un toque porque va más condimentado. Como algo así. Es como que se hacen... Esto es como una suerte de harina, como una suerte de arroz. No, es como... Es poco lo que se echa. Por ejemplo, si serviste arroz, poroto, una carne y tienes una harina condimentada, que es como sequita y eso está bien alineada. Como te da más sabor a la comida. Nos quedan muy poquitos segundos, ya casi dos minutos. ¿Están contentas aquí en Limache? Súper, súper contentas. Muy contentas, sí. Cuando ustedes tienen que responderme a mí, de que están súper contentas, ¿qué es lo que primero se les viene a la cabeza? ¿Por qué están contentas? Me gusta de todos. Nunca tuve problema con nadie acá. Soy súper... Fui bien, bienvenidas, bienvenida. Tengo buenas amistades. Siempre me trataron súper bien. Yo creo que es lo principal, que fue lo que me encantó. La relación con las personas. Sí, con las personas. Siempre bien acogido. La gente muy amorosa. Uno anda tranquilo. Eso de andar en el pueblo, que te saludan todos. Eso es muy de Limache. Al principio fue raro que ibas al supermercado y la cajera estaba conversando ahí con toda la tranquilidad. Y uno con el ritmo de Curitiba, de Santiago, así como siempre apurado. Y que la cajera te está preguntando, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Saludos. Saludos a Raquel. Saludos a Robert. Todos se conocen. Me encanta. Le quiero agradecer mucho la posibilidad de poder haber conversado con nosotros, porque además de que son muy simpáticas, como todos los brasileños en general, son muy buenas representantes de la cultura brasileña, hemos aprendido un poco de cómo viven, de aquellas cosas que hoy día no tienen acá, pero que cuando tienen la posibilidad de irse a Brasil las traen. Y eso hace una riqueza gastronómica súper interesante. Y yo quiero tomarme de lo que nos decía también de ese foro que tuvimos con amigos de Perú, que llegamos a una conclusión de que Chile iba a terminar siendo un país mucho mejor gracias a la llegada de ustedes, de todos quienes han llegado del extranjero, porque va a permitir que seamos una cultura mucho más integral, mucho más diversa, y por lo tanto el país desde su llegada cambia, y cambia para bien. Va a enriquecerse, seguramente. Sí, sí, va a enriquecer mucho. Pasa lo mismo en Brasil. Brasil es una tierra de todos. Como de norte a sur, encuentra gente de que aunque crean que todos en Brasil son negritos, pero tú encuentras gente de todos los colores, de todos, alto, bajo. Hay una grande mezcla, sí. Sí, en Brasil es una tierra de todos, muy bendecida, y ojalá pase lo mismo a Chile, como se va a enriquecer solamente Chile, con la llegada de nuevos inmigrantes. Socorro, Raquel, les agradezco un montón el haber podido conversar con nosotros. Que les vaya súper bien. Muchas gracias. Bueno, tierra de inmigrantes, hemos conocido un pedacito de Brasil, de Curitiba en particular, este país gigante que tiene culturas tan distintas dentro de un solo país y que hoy día hemos podido conocer a través del 101.5 Radio Iquilluta. Tierra de inmigrantes, este programa presentado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno. Seguimos compartiendo con Tierra de Inmigrantes. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Tierra de Inmigrantes. Este programa presentado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno a través de su Fondo de Medios, con apoyo del Consejo Regional. Este programa presentado por la empresa periodística El Observador a través del 101.5 Radio Iquilluta. Veníamos de una entretenidísima conversación recordando Brasil, las comidas de Brasil, todo aquello con Socorro y con Raquel que nos contaban su historia. Y ahora, mágicamente, vamos a partir de la calidez de Brasil a un clima absolutamente diferente. Vamos a viajar a Suecia, vamos a hablar de Suecia, pero vamos a hablar de Suecia con chilenos que tienen la particularidad de haber vivido la inmigración de una manera diferente. ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que le vamos a contar ahora en este segundo bloque donde vamos a conversar y vamos a presentar ahora a nuestros invitados de este segundo bloque. A Luis Canales. ¿Cómo estás Luis? Bien. Bien, aquí haciendo un poco el recuerdo de nuestra estancia, de nuestra estadía en Suecia. Sí, porque partimos ahí fuera de micrófono recordando algunas cosas ya, así que vamos a tratar de que todos esos recuerdos ahora los digamos en la radio. Y estamos también con Janet Maureira. ¿Cómo está Janet? ¿Cómo le va? Bien, a mí me va bien. Con mucho calor nomás. Sí, es verdad, ambos marido y mujer que son además parte de la familia que son dueños de la pizzería Amore, donde usted aquí en la calle Maipucas y llegando a la esquina de O'Higgins pueden disfrutar de pizzas deliciosas. Correcto. Yo debo decirlo además porque soy testigo de eso. Exacto. Usted es un nacido cliente nuestro, así que ya lo conocemos. Así es, exactamente. Debo reconocerlo. A ver, ustedes tienen una historia bien particular. Ustedes son chilenos, vivían en Santiago y se van a Suecia. ¿A Suecia en qué año se van? 87, 88. 88. 88, claro. Y se van por tema porque, a ver, mucha gente se va de Chile en esas épocas por un tema político, pero ustedes se van por un tema de trabajo. Claro, laboral. Correcto. Un tema laboral, el cual se me presentó una oportunidad, una posibilidad y dije, ¿por qué no? Siendo joven en esos años, con 30 años menos, vi la posibilidad y dije, bueno, ¿por qué no me embarco? ¿Y qué oportunidad laboral tenía? Era llena de instalaciones de montaje de los mediadores eléctricos. ¿Hubo muchos chilenos que se fue a Suecia, Noruega? Los años, sí, pero ya estaba en decadencia, ya estaba... Se habían ido antes. Claro, el gran, el grueso de los inmigrantes chilenos hacia Escandinavia fue en los años 73, 78, 80. Después ya empezó la decadencia. Y sale esta oportunidad y se van y están una cantidad de tiempo bien importante. Sí, hasta hace cuatro años atrás que decidimos volver. Bueno, en el fondo fui yo quien decidió volver, ¿no? Porque siempre yo me fui con la intención de estar un tiempo y probar, qué sé yo, y el trabajo, pero se fue dando la tónica de que los hijos fueron creciendo y se hizo... Cada día se hacía más difícil volver, ¿no? Pero hasta que al final dije, bueno, hasta aquí llegamos y la tierra es la tierra y se vuelve. Vamos a ver cómo fue esa ida para allá, porque ustedes ya tenían a sus hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. 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 Tres hijos, que son... Felipe, Sebastián y Alfredo. Y ahí, Janet, la ida para allá con los hijos es muy distinta a su llegada, porque ustedes llegan hablando en español, teniendo que adaptarse, pero sus hijos se crían en Suecia y se crían como suecos en jardines infantiles. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo fue la crianza de sus hijos allá? Mi hijo mayor tenía nueve años. Así que yo un poquito el micrófono para que... Felipe tenía, iba a cumplir siete, y Sebastián tenía un año ocho meses. Me fui yo sola con ellos. Porque se había ido... Lo hice un poquito antes por su trabajo. Y después llegamos como vacaciones primero, todo lindo, todo lindo. Y bueno, es lindo en todo caso. Suecia es un país muy bonito. Sí, tranquilo, los chicos se educaron bien, se adaptaron al sistema. A propósito de eso, nosotros siempre vemos cómo hoy día, de manera más frecuente, muchos extranjeros llegan, particularmente a Quillota incluso, a nuestra zona, como inmigrantes. Y ha habido todo un debate respecto del tema de la inmigración. ¿Cómo les tocó a ustedes ser inmigrantes allá en Suecia? Respecto de la adaptación ahí, ¿el país es el que está obligado a recibirlos, a adaptarse, o es el inmigrante el que llegue y que tiene ciertas obligaciones para tratar de adaptarse al país? Yo creo, claro. Como conversaba anteriormente, fuera de micrófono, ¿no? A uno nadie lo invita a ir a un país distinto, ¿no? Por lo tanto, lo que siempre nosotros nos cuestionamos o nos propusimos desde un principio, ¿quién se adapta a quién? Y yo entendíamos, nosotros como matrimonio, ¿no? De que si queríamos lograr algo, era que nosotros teníamos que adaptarnos a las condiciones, al país, a la gente, aceptar todo lo que era el país y tratar de cambiar ciertas costumbres nuestras para poder ejercer bien nuestra estadía o nuestro trabajo, ¿no? Porque son culturas distintas, son culturas distintas, culturas totalmente diferentes una de la otra y había que adaptarse. Entonces, o te adaptas o te quedas en el intento y hasta ahí llegas y llegas, ¿no? O sea, uno mismo se va cortando las posibilidades. Porque no se van a España, no se van a México, no se van a Brasil o a Portugal, se van a Suecia que tiene además una lengua, un idioma bien complejo. Al principio sí, ¿cómo lo hicieron? Bueno, el sistema en Suecia te da las posibilidades, por eso te decía anteriormente, los sistemas de los países funcionan en forma totalmente diferente. Una vez que nosotros llegamos a la comuna donde llegamos, qué sé yo, solicitamos cursos de sueco, los cuales las comunas las compartían en forma gratuita, escuela para los inmigrantes, escuela para que las personas tuvieran la posibilidad de ir avanzando y adaptarse y ir aprendiendo el idioma. Porque por mucho que uno hable con gente afuera, no va a aprender nunca un idioma si no te sientas en una sala de clases a aprender un poco, ¿no? O sea, un país que está preparado para recibir a los inmigrantes. Sí, sí. Lo que yo me he dado cuenta es que Chile no está adecuado para recibir tanta gente así de golpe, y recibir tanto inmigrante donde no está la infraestructura, no hay una forma de llevar una inmigración tan masiva, ¿no? Ustedes que tuvieron la experiencia allá, ¿cómo es un país preparado para recibir a los inmigrantes? ¿Qué hay allá que les facilitó de alguna manera la vida a ustedes para quedarse tantos años? El primero, ellos, una vez que llegan, lo que yo me recuerdo, ¿no? Cuando llega un inmigrante y uno, como ya, claro, es que hay ciertas, hay diferentes tipos de inmigrantes, ¿no? Está el político, está el económico, está el que viene por trabajo, está el que viene por estudio, pero una vez que uno presenta su documentación y solicita una residencia, uno es tratado de otra forma porque ya empiezas con la intención de quedarte en el país, ¿no? Entonces ya viene una, no, y el trato es bueno. El trato es bueno para todo tipo de inmigrantes, no importa qué tipo de inmigrante sea, ¿no? Por lo que hay todo un proceso, ¿no? Hay todo un sistema hacia el inmigrante. Y funciona, afortunadamente funciona. Lo que aquí no he visto yo es que no hay escuelas, por ejemplo, que se dediquen a hacerles clases de español a los haitianos, ¿no? Que tienen que aprender por ellos mismos, ¿no? Puede ser un símil ahí porque llega alguien hablando de español de un país tan lejano como Chile, llega a un país tan distinto como Noruega y en un idioma tan distinto como el sueco. Claro. Y que además me imagino que debe tener además muchas raíces distintas también, ¿no? Sí, porque claro, el escandinavo es... A ver, todos los países escandinavos dan su propio idioma, por lo tanto es complicado dentro de ellos mismos, ¿no? Imagínense un inmigrante que viene de Sudamérica, donde nunca había escuchado el idioma sueco porque no es un idioma que se escuche todos los días, ni en películas, ni en canciones, ¿no? Por lo tanto, costó. Costó, sí, el idioma para nosotros ya como personas mayores, pero a los niños se les hizo fácil. A los chicos siempre va a ser fácil aprender un idioma distinto, ¿no? A mí me contaba, Janet, que lo... Entiendo que su hijo incluso aprendió antes sueco e inglés y después español. Sí. Sebastián. Sebastián, sí. Por los monitos de la televisión, de oído. Pero los chicos se adaptaron bien, al tiro al colegio, al tiro al curso integrado, los apoyaron con un poquito la materia sueca, que es la historia, los apoyaron sobre todo al mayor un poquito, pero que dijeron un año. Y Alfredo estaba en cuatro meses ya en un curso normal de niños. Cuatro meses y estudios normales, claro. Nosotros hemos tenido harto como discusión el hecho de que los niños sepan integrar al inmigrante aquí en Chile. ¿Cómo los niños suecos aceptaron a tus hijos? Lo que vi yo, bien, 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 porque tenía muchos amigos, tenían muchos amigos ellos, eran muy populares, ellos eran cariñosos, respetuosos, y tenían la escuela también muy buena, los trataron excelente. Nunca hubo una diferencia de por qué eran cabezas negras, como se dice. Claro, porque en esos países, me acuerdo, en esos años, estamos hablando de los años 80, el tema del racismo y todo aquello en los países escandinavos era bastante fuerte. Es fuerte, pero es que los niños, el niño, el joven, no es racista. Si aquí los racistas son los mayores, los adultos, los que tienen algún temor, el que les falta educación, siempre va a tener miedo. Pero los jóvenes, los niños, no son racistas, ellos aceptan los colores, aceptan las creencias, aceptan las culturas, y una vez que se hace el amigo, eso ya pasa a ser historia, es una historia, no es que los niños sean racistas. Y por lo tanto, y si tú, por eso te decía, si los niños o las personas adaptan al país de nuevo y empiezan a hablar el idioma, ya rompiste la barrera del racismo, ¿no? Tienes cómo conversar, tienes cómo defenderte, tienes cómo plantearte. No, y la cosa es también que los padres se integren, porque no que los niños hablen y hablen, no. Uno sí tiene que ir al colegio, a la reunión, a lo que sea, siempre estar detrás de ellos en los colegios, que es muy importante allá en Suecia, en los colegios, que no falten, siempre esté la mamá, el papá ahí presente, siempre. Y eso, los chicos se sienten más seguros y son ellos. Esto es un sistema, ¿no? Si un niño deja de asistir dos, tres días a la escuela, llega inmediatamente la autoridad del colegio a preguntar por qué el niño no ha ido a la escuela. Entonces, hay que estar ahí, hay que estar ahí, ahí constantemente, y uno se mete en la sociedad, se integra y de ahí para arriba se hace más fácil. O sea, ahí en Suecia, la escuela es el gran ej integrador de la sociedad. Toda la actividad gira alrededor de las escuelas básicas, ¿no? Desde el principio, desde el jardín infantil para arriba. Cuéntenme, ¿cómo pasa de un chileno que se va con una oportunidad de trabajo en una empresa eléctrica y se transforma en una pizzería? Hay que, hay una cosa que me cuesta entenderlo, con el, claro, de eléctrico a pizzeros. ¿Cómo pasa eso? Claro, es que hay una historia, esto es una historia, ¿no? El tiempo es largo, por lo tanto yo pasé varias etapas. O sea, después de este trabajo, como que yo me fui en la parte eléctrica de General Electric, yo pasé a hacer gráfico. Hice un curso de gráfica, qué sé yo, y me metí en la gráfica. Fui offset, escáner, y claro, con los años, con el tiempo, alcanzar hasta 19 años en esa empresa, apareció la tecnología, aparecen los escáneres que son estos, flat escáneres que le llaman, que hay ahora, que contaban, no sé, mil coronas en esos años, que no era nada. Entonces la empresa gráfica empezó a reducirse prácticamente a la nada. Y había que reinventarse. Yo como chileno no tengo familia, no hay quien me ayude, por lo tanto tengo que reinventarme. Y por aquí, por aquí ya, conocí un italiano, qué sé yo, y empecé a ver lo que el mundo las pisa, restaurar lo que nunca me había imaginado, porque yo en la cocina soy nulo. Y este italiano me ofreció enseñarme, ¿no? Y aprendí, que él mismo me lo dijo, ¿no? Tienes dedos para el piano. Pero por aquí, por allá, nació la idea, surgió la idea de que me estoy quedando obsoleto con mi trabajo gráfico, por lo tanto hay que cambiar de giro. Lo cual, conversé con la familia, llegaba a un acuerdo, bueno, se hace. Tuve la suerte, pues me considero un tipo con suerte, ¿no? Me considero un tipo con suerte, porque mientras no, mientras seamos leales y vamos de frente, vamos a encontrar siempre las puertas abiertas. Por aquí, por allá, conocí a un alemán, el cual me facilitó los medios para que yo pusiera mi negocio. Lo hicimos, luchamos. Nos costó, es cierto. Y surgimos, salimos arriba, salimos adelante de la familia, todos ellos metidos. Con sus hijos, con sus señores, con todo. Sí, siempre ha sido familia, ¿no? Siempre ha sido una empresa familiar. El clan completo ahí incorporado en el negocio de las pizzas. Debería llamarse clan Canales, no sé, pero hemos estado siempre ahí. Siempre ahí, claro, al hacer recuerdos, emociona, ¿no? Porque fue duro, fue duro. Al principio tratar de entrar en un negocio que no era el suyo, pero además después hacer la clientela... Claro, que yo no conocí un negocio, pero yo no conocí un negocio donde flauta me metí. Gracias a Dios, el apoyo de mi mujer, de mis hijos, y mi porfía, ¿no? Mi porfía. Así que, no, esto tengo que saber sacarlo adelante. Al final, para hacer el cuento corto, estuvimos 13 años con la pizzería. Sí. Un día me llamaron de una empresa, esta que se dedica a hacer el Magnus Undersenic, que le llaman, se interioriza en el mercado. Me llaman y me dicen que ocupaba el tercer lugar de la ciudad donde vivíamos, en cuanto a la forma de llevarla, el producto, la calidad y la atención. Por lo tanto usábamos, y me hacen llegar un diploma, tercer puesto. Y ocupando el lugar número 18 de toda Suecia. ¿De toda Suecia? De toda Suecia. Mi pizzería era una pizzería chiquitita. No éramos una gran cadena, nada. Teníamos nuestro propio reparto, hacíamos nosotros mismos. Es como en el fútbol, chuteábamos el córnico, lo que hacíamos nosotros mismos. Hacíamos todo. Éramos el señor Coral, éramos el payaso, éramos el malabarista. Y se nos dio ese premio, que lo agradecimos bastante, porque salía en la televisión, los diarios. Y fue toda una odisea, ¿no? Y agradecido al pueblo sueco, porque supo apreciar mi noche trabajo. El esfuerzo y transformar todo eso, que en algún momento costó tanto, en algo que terminó consolidándose, no solamente para ustedes, sino a ojos de otras personas que evaluaban, que eran expertos, que sabían lo que estaban hablando. Justamente, ¿no? El escandinavo es reacio a reconocer, pero sí son buenos para las pizzerías. Buscan siempre lo mejor, que son paladares exquisitos, ¿no? Y buscan siempre lo mejor. Y mi pizzería, gracias a Dios, hizo eso. Y cuando llegó la hora de venderla, cuando llegó la hora de venir, ¿no? No alcanzamos ni siquiera a anunciar que vendíamos la pizzería. Llegó un tipo con un maletín con dinero y dijo, toma, ahí está la plata, dijo, vayas, es la pizzería mía. No querían la pizzería en sí mismo, querían el nombre. El nombre, el nombre de la pizzería. Entonces, ¿por qué? Porque habían hecho un nombre tan grande que finalmente era... Claro, marca registrada y pizzería San Luis conocía en todo Suecia. Bueno, eso mismo le iba a decir, porque ustedes vienen de Santiago, no tenían la idea tan veloz de alguna vez venirse a Quillota y la pizzería se llama San Luis allá en Suecia. Sí, claro. Sin siquiera pensar alguna vez en el tema de venirse a Quillota alguna vez. No. Y se vienen a Quillota y se transforman en una suerte de inmigrantes en Quillota con la pizzería Amores. Que a todo esto les ha ido fantástico. Se han crecido. Se han crecido, sí. La verdad, la cosa es que ser inmigrante, a lo mejor, para nosotros, que partimos a los 30 años, fuimos inmigrantes en Suecia, a los 60 nos vinimos, son 30 allá, 30 acá, entonces nos sentimos tan inmigrantes en Suecia como en Chile. Claro. Porque aún no nos podemos adaptar 100% al sistema, nos cuesta de repente entender ciertas situaciones, ciertos momentos, ciertas actitudes, porque ya, digamos, en el fondo maduramos como personas más en Suecia que en Chile. Sí, claro, por supuesto. A Suecia nos fuimos con 30 años y, claro, después de los 30 años uno aprende mucho más y vive mucho más, ¿no? Y volver con 60, a veces complicado, a veces complicado. Nos sentimos nosotros al principio, los dos primeros años, fue bastante complicado, estuvimos a punto de volver. Porque uno se sienta fuera, afuera del sistema. Estamos fuera del sistema. Se han perdido muchas cosas, miran los niños del colegio, mis hijos no estuvieron aquí en el colegio, entonces eso como que no existe para nosotros. Vemos. Como que se borró eso. Claro. Nuestra niñez, la niñez de nuestros hijos. Claro, yo veo a gente con los niños. Con los nietos. Y digo yo, yo aquí no viví esto. No, claro. Yo lo viví en otro lado. En otro lugar. Entonces es difícil. Si bien es cierto, nos sentimos tan inmigrantes como cualquier haitiano, cualquier colombiano, cualquier venezolano. Porque todavía no estamos... Es difícil comprender a veces la situación, ¿no? Para muchos podría ser diferente, pero yo conversando con un psicólogo, porque al principio tuve que conversar con un psicólogo, como decía, que a un retornado le cuesta mucho más que al mismo inmigrante que viene por primera vez. O al turista que se acostumbra. En un año está listo ya. Claro, el inmigrante que viene por primera vez en un año, año y medio, se puede adaptar al país, pero al retornado le puede tomar el doble. Y creo que tenía razón este tipo, porque aún nos cuesta. De repente nos cuesta. Pero hay un agradecimiento de la gente a propósito de la calidad de servicio que entregan también. Y esto ha permitido que el local crezca. Gracias. Que la marca nuevamente, igual que allá en Suecia, con otro nombre. Se esté tomando fuerza. Se esté tomando harta fuerza y le esté yendo muy bien. Yo los quiero invitar a recordar a través de una canción que significa Recuerdos para ustedes hoy día, a propósito de una banda sueca, que es Roxette, ¿cierto? Correcto. Y cuando ustedes vuelven a Chile, entiendo que Roxette, cuando ustedes llegaron allá en Suecia, la rompía. Él la rompía, claro. Llegamos justo cuando ellos empezaron recién a posicionarse en los primeros lugares de la discografía, ¿no? Y entonces era todo un cuento, Roxette, Roxette por todos lados, Roxette la televisión, Roxette los diarios, Roxette la revista. Los viajes, cuando hacíamos los viajes todo el auto. Viajábamos de una ciudad a otra y darle con Roxette tres, cuatro horas. Entonces, se nos quedaron pegados que conocemos bastante la historia de ellos, tanto de Marie Fredrickson, que es la niña, y Per Jessley, que es el chico. Sí. Y aprendimos bastante de ellos, ¿no? Y además que eran de la ciudad, vivían cerca donde vivíamos nosotros, por lo tanto éramos prácticamente vecinos. Y eso nos marcó, entonces al escucharlo aquí, de repente en la radio, nos trae un recuerdo, pero terrible. Escuchemos entonces Joy Ray de Roxette. Estamos de vuelta, después de escuchar a Roxette, y nos queda muy poquito, muy poquito de tiempo, pero quiero quedarme con una frase que estábamos conversando antes de volver al aire, cuando escuchábamos Roxette, que tiene que ver con cuánto tiene que trabajar un inmigrante para que le vaya bien, porque eso es un mensaje muy bonito de parte de su vida, de su experiencia, y de la experiencia que deberían tener también los que han ido llegando a la zona. Desgraciadamente, o afortunadamente no sé, pero depende de cómo se vea, es así. El inmigrante lamentablemente tiene que sacrificar el doble que la persona del país. Yo recuerdo que en mis primeros tiempos, en una charla que dio la policía a los inmigrantes, él nos dijo textualmente, y bien clarito, ustedes por ser cabezas negras, por tener el color del pelo, tienen que sacrificar el doble, tienen que trabajar el doble, tienen que hacer esforzarse mucho más que la persona del país, porque la persona del país está ahí y ese es su casa. Si un sueco levanta 10 kilos, ustedes tienen que levantar 20, porque aquí se trata de demostrar que uno es más que la misma persona del país, y el inmigrante lamentablemente tiene que trabajar así, es la única forma de poder sobresalir, de poder llevar esa carga que es el cotidiano del país, el que está ahí, el que nació ahí, y hay que luchar contra eso primero que nada. No existe la dueña de casa, uno trabaja, yo trabajaba en un jardín infantil, hacía la noche también, sí, hemos sido bien esforzados. a la par, como corresponde además. Exacto, la vida del europeo en general, tanto los alemanes como los escandinavos, es esa, o sea, no el aprovechamiento de la persona por la persona, ahí nadie se hace rico a costa del otro, del trabajador, y eso es lo que trato de inculcarle a mis trabajadores también, de que aquí, si la empresa crece, crecen ellos junto con nosotros, no es que haya crecido yo solo, entonces, si aquí entra gente, entra público y la empresa va ganando constantemente, también ellos van a ganar, lo que a veces muchos no te creen, muchos son escépticos, muchos dicen, no, está mintiendo, pero el alemán funciona así, porque el alemán desde un principio le explica al trabajador, le dice, si la empresa crece, usted va a crecer, el sueco hace lo mismo, el escandinavo en general hace lo mismo, entonces, hay un concepto de apoyo mutuo, tanto del trabajador como del empresario. Yo les quiero agradecer mucho la honestidad, además que han tenido para conversar acerca de sus vivencias en Suecia, y cómo emociona recordar todo lo que costó, y además todo lo que han construido aquí, que yo creo, a vista de muchos de nosotros, ha sido mucho, porque se ha construido sobre la base de su propio esfuerzo y también de la capacidad que tienen ustedes de ser muy acogedores y cada vez que se viene a este local, que es un pedacito de Suecia instalado en el corazón de Quillota, uno se siente como en casa, como en una familia, que es el objetivo que ustedes tienen. Así que, muchas, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Muchas gracias a usted, gracias a Radio Quillota, por darnos la oportunidad de traer nuestra experiencia y tener, y contar nuestros recuerdos, nuestras vivencias, pero, nada, son todos bienvenidos, y si alguien quiere ir a conversar y a saber algo, aprender algo, de afuera, tanto idioma, como yo les digo a muchos chicos, los invito a que si quieren aprender o practicar el idioma en inglés que están aprendiendo en la escuela, vengan aquí a conversar con los pizzeros, van a hablar alemán, van a hablar inglés, noruego, sueco, español, y así hacer una buena relación. Claro que sí. Muchas gracias, le agradecemos a Luis Canales y a su señora Janet Maureira la posibilidad de conversar con nosotros. Nosotros nos despedimos de este programa presentado por el Fondo de Medios de la Secretaría General de Gobierno con apoyo del Consejo Regional. Yo me despido, pero antes de irnos, vamos a escuchar una de las cápsulas informativas de Camila Kailholt con los consejos para poder regularizar papeles para todo aquello que los inmigrantes que están llegando a la zona puedan tener todo ordenadito. Bueno, ahí siempre Camila nos entrega consejos. Por mi parte, que les vaya muy bien. Los dejo con Camila, nos despedimos y volvemos luego en otra edición de Tierra de Inmigrantes. Tierra de Inmigrantes. Un programa destinado a valorar el aporte de las colonias tradicionales de inmigrantes de las provincias de Quillota y Marga Marga y aquellos nuevos vecinos que han llegado a aportar al desarrollo de nuestras comunas. Tierra de Inmigrantes. Un programa de la empresa periodística El Observador, financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno con el apoyo del Consejo Regional de Valparaíso.